Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco y yo TF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, la marca Porsche continuará ofreciendo sus mejores SUV con motores de combustión interna más allá del año 1030. Y bueno, como sabemos, la marca automotriz de Stuttgart ya tiene casi listo el nuevo Cayenne totalmente eléctrico, pero seguirá desarrollando en paralelo actualizaciones y nuevas mecánicas para el modelo de hoy en día. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el CEO de Porsche, Oliver Blume, confirmó de manera oficial que el Cayenne no descarta sus motores con combustión interna a corto plazo. Y bueno, si bien tienen planes para lanzar al mercado en 2026 la cuarta generación del Cayenne totalmente eléctrica, Porsche continuará actualizando el modelo de la actual tercera generación, el cual continúa ofreciendo motorizaciones híbridas y combustión interna más allá del final de la actual década. Y bueno, de acuerdo con un anuncio de la marca automotriz Stuttgart, continuarán con el desarrollo de la actual Cayenne, enfocándolo en la mejora de la eficiencia de sus motores con combustión interna. Y bueno, hoy en día el Cayenne se ofrece con diversas opciones, incluyendo un motor de 3 litros turbo tipo V6 y un motor tipo V8 de 4 litros también turbo. Y bueno, estas dos mecánicas se ofrecen también con versiones híbridas, lo que añade la ayuda del motor eléctrico en aquella mejora de prestaciones y eficiencia. Y bueno, el modelo recibió una actualización de gran calado en el año 1023, la cual Porsche afirma que fue una de las más exhaustivas. Y bueno, el Cayenne siempre ha definido la deportividad en su segmento. Eso es lo que dice Blume. Y bueno, en este Ecuador de la década, la cuarta generación definirá los nuevos estándares del segmento como es lluvia eléctrico. Y al mismo tiempo, durante la siguiente década, nuestros clientes seguirán pudiendo elegir una amplia gama de modelos híbridos y de combustión potente y eficiente. Este anuncio surge apenas unos días después de que la marca Porsche decidiera reflejar su meta de electrificación que se fijó para el año 1030. Los ejecutivos de la firma automotriz alemana declaran que ni la tecnología ni la demanda están al nivel necesario para poder comprometerse a tener un volumen de ventas de vehículos totalmente eléctricos del 80% en 2030. Bueno, asegurado esto, el fabricante automotriz alemán se compromete a ser tan flexible como sea posible preparando para cumplir con una demanda creciente de vehículos totalmente eléctricos tan pronto como se haga realidad en países como China, Europa y Estados Unidos. Y bueno, nuestra estrategia de productos podría permitirnos conseguir en 2030 que el 80% de nuestros coches vendidos fuera de escena eléctrica, dependiendo de la demanda de nuestros clientes, el desarrollo y la electromovilidad en el mundo. Eso aseguró Blume. Y bueno, por costumbre, el Porsche Cayenne fue uno de los modelos más populares de la marca automotriz alemana, liderando las ventas dentro de las líneas múltiples veces en los recientes años. Y bueno, mientras su próxima generación promete una entrada interesante en el segmento de los SUV totalmente eléctricos, mantener con vida a la variante a la versión de combustión interna ayuda a proteger la cuota de mercado actual de la marca automotriz de Stuttgart. Y bueno, curiosamente parece que los modelos Voxter y Cayenne no se van a enficiar de aquel mismo pensamiento, a menos de que Porsche se eche atrás dentro de su decisión. Y bueno, será interesante comprobar cuántos clientes continúan eligiendo un Cayenne de combustión interna luego de la llegada de la versión totalmente eléctrica. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. 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 Chao.